El dilema de la obediencia Samuel temía contar la visión a Elí, primera de Samuel 3.15 Dios nunca nos habla en formas impresionantes y dramáticas, pero sí en modos que fácilmente podemos malinterpretar. Entonces decimos, me pregunto si eso es la voz de Dios, Isaías manifestó que el Señor le habló con mano fuerte, es decir, por la presión de sus circunstancias, Isaías 8.11 Sin la mano soberana del mismo Dios, nada afecta nuestras vidas como Dios quiere que se vean afectadas. ¿Podemos discernir su mano obrando o percibimos las circunstancias como simples acontecimientos? Formemos el hábito de decir, habla Jehová y la vida se volverá un idilio. Primera de Samuel 3.9 Cada vez que las circunstancias te apremien, di, habla Señor y toma tiempo para escuchar. La disciplina es más que un medio de corrección y tiene el propósito de llevarme al punto en que diga, habla Jehová, habla, que tu siervo oye. Trae tu memoria a una ocasión cuando Dios te haya hablado. Y pregúntate, ¿recuerdas lo que te dijo? Fue Lucas 11.13, fue Primera Tessalonicenses 5.23. A medida que escuchamos, nuestros oídos se vuelven más sensibles. Y como Jesús, escucharemos a Dios todo el tiempo. ¿Debo decirle a mi Elí lo que el Señor me ha manifestado? Aquí es donde surge el dilema de la obediencia. Desobedecemos a Dios cuando asumimos el rol aficionado de divinas providencias y pensamos, debo proteger a Elí, el cual representa a las mejores personas que conocemos. El Señor no le dijo a Samuel que le contara a Elí. Él tuvo que decirlo por su cuenta. El mensaje de Dios para ti podría lastimar a tu Elí, pero tratar de impedir el sufrimiento en la vida de otra persona resulta ser un obstáculo entre tu alma y Dios. Si evitas que a alguien le corten su mano derecha o le saquen su ojo derecho, es por tu cuenta y riesgo. Mateo 5.29-30. Nunca pidas el consejo de alguien con respecto a cualquier cosa sobre la que Dios te haga tomar una decisión delante de Él. Si pides consejo, casi siempre terminarás involucrándote con el adversario de nuestras almas. No te apresures a consultar con carne y sangre. Caratas 1.16. Bendiciones. Chalón, chalón. Sánchez. 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 Sánchez.